Massa, yo quiero referirme ahora, cuando con Marcelo hablan del dólar y del blue y todo, a lo que está viviendo la gente por estos días. ¿Qué es? Primero que ve que la plata le alcanza menos, después el que quiere comprar algo ve que carnicería aumentan los precios. En los corralones no hay material porque nadie dice, no, quiero ver cuánto te cobro de acuerdo a cuánto aumenta el blue. Con los autos pasa lo mismo. Neumático, sí, hay una. Espere que le termine la idea. La gente no la está pasando bien. Inclusive los que tienen los negocios, dicen, nosotros la pasamos mal, lo tiene un carnicero que estaba llorando, porque dice, yo no puedo vender, no puedo aumentar. Bueno, a ver, vamos por parte. ¿Qué expectativa de que esto se solucione? Vamos por parte porque son como, me comparó peras, manzanas y fideos, y son cosas distintas. Bueno, es la vida diaria de todos nosotros, ver peras, manzanas y fideos. Pero hay algunos que consumen peras, otros manzanas y otros fideos, y usted los metió en el mismo plato. Digamos, por un lado está lo que son los productos de primera necesidad. Hoy estamos, le diría, casi con el 90% ya de las empresas, con acuerdo de precios, porque además hay un dato de la devaluación positivo que no se puso sobre la mesa. Pasó como desapercibido. El tipo de cambio en la Argentina, el oficial, queda establecido o estacionado hasta el 30 de octubre, precisamente para que todos aquellos que, o sea, es 3.50 hoy, 3.50 mañana, 3.50 el 23 de septiembre y 3.50 el 24 de octubre. ¿Aumentan por el blue los comerciantes? ¿Me deja terminar? No, 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 ya tuve problema con Milen, no quiero tener problema con usted. No, no, a Milen lo dejaba hablar, a mí no me deja hablar. ¿Cómo están con el periodismo? No, bueno, pero... No, no, explíquelo, explíquelo. Sí, sí, sí. Explíquelo. Digamos, yo lo que pido... Todo el derecho, todo el derecho. Yo lo que pido es que tengamos el mismo trato. Sí, ok, ok. Digamos, me parece que el enojo de Milen también en parte tiene que ver con eso, que hay como canales que han tomado partido y yo una de las cosas que respeto de este programa es que precisamente es abierto a todos y por eso vengo. Bueno, no nos vaya, volvamos entonces a lo que... Exactamente. Y de alguna manera me parece que el objetivo central es primero tomar lo primero. Lo primero es alimentos y productos de primera necesidad. Porque, digamos, esa es una cadena en la que... Eso es lunes, martes con muchas remarcaciones. Claro. Ahora están con retroceso de remarcación. ¿Qué estamos haciendo? Cerramos un sendero de 5, 5 y 5 para los próximos 3 meses de aumento y además estamos bajando el impuesto. O sea, estamos cediendo parte de los recursos del Estado a las empresas que acuerden estabilidad de precios para la gente. Dos cosas. Primero, el que firme el acuerdo y no lo cumpla y después lo viole, las sanciones que tiene económicas y penales ya no son simplemente una multita de la Secretaría de Comercio porque está accediendo a beneficios impositivos. La segunda y también importante. Aquellos que, digamos, no quieran entrar al programa y abusen, le van a aplicar todo el peso de la ley. ¿Sabe por qué? Porque en alguien que fabrica este vaso, el componente de devaluación puede representar 3, 4% si importa la matriz. Mire, hicieron toda una historieta con el impuesto país. Hay un informe del sábado pasado del diario Ámbito Financiero, 1.26 en términos de matriz de costo. Ahora, ¿qué hay en la Argentina? ¿Avivadas? Hay avivadas. En el tema de la carne se dio un proceso que arrancó con suba, básicamente por falta de oferta, así como estuvo estacionado durante mucho tiempo. Si usted mira el histórico de carne, en algún momento estuvo muy estacionado. Hoy, digamos, empezó a estabilizarse la oferta. Y después en el tema de frescos, yo lo que le quiero decir a la gente también, y en esto voy a hacer un reconocimiento, sé que me va a generar enojos. Mire, las cadenas de supermercados vienen cumpliendo los acuerdos de precios. ¿Y hay chinos y comercios de barrio que no? Algunos porque son víctimas del mayorista. ¿Qué le pido a esos almaceneros que denuncien al mayorista que no cumple los acuerdos? Porque esos mayoristas sí tienen beneficios impositivos, beneficio de acceso a un tipo de cambio diferenciado, beneficio a un régimen de importación acelerada, básicamente para garantizar abastecimiento. Y después hay un segundo tema que usted lo planteó, que es el dólar al blue. Yo, digamos, hoy leí una nota, voy a hacer propaganda de otro medio. No, ningún problema. en Infobae, de uno de estos fondos, no me acuerdo el nombre, Cocos Capital, Cocos Capital, que explicaba cómo la gente por el teléfono accede al dólar MEPA 6.50 y que no entendía por qué convalidaba el precio de 20 cuevas y 4 vivos. Me decía hace un ratito un comerciante de shock cuando quiero acceder a billete hago MEP o hago Wallah. Y básicamente lo que hay es un arbitraje que tiene un costadito de picardía también. MEPA 6.50